Buenas, hace un tiempo ya hice un vídeo enseñando algunos prototipos y conceptos de Skylanders pero es que no miré casi nada, hará que me he dado cuenta y es por eso que hoy os traigo un nuevo vídeo enseñando muchísimos más prototipos, conceptos y sobre todo concept arts de Skylanders así que vamos allá Empezamos fuerte con un arte conceptual de Skylanders Swap Force en el cual podemos ver una especie de fusión fallida de varios Skylanders lo que más destaca seguramente es media cara de Trigger Happy Este personaje seguramente iba a ser algún tipo de villano o alguna creación malígena de caos, vaya A continuación tenemos varios artes conceptuales de Thrillipit para Skylanders Superchargers estos son muy similares al final, pero es interesante ver como su nave iba a ser más robusta A continuación tenemos un arte conceptual para Superchargers el cual tiene por nombre Element Master Monk es decir, monje que es un maestro de los elementos Este seguramente iba a ser algún tipo de NPC benévolo que nos iba a ayudar a lo largo de la historia Siguiendo con otro arte conceptual de Superchargers tenemos a la Execution Lady es decir, algún tipo de villano que su cara está formada por dos hachas ojalá lo hubiese metido en el juego final a esta villana Aquí tenemos a un Hugo el cual, pues bueno, es muy similar al final pero que aquí lleva una capucha es sinceramente más mono del que tuvimos al final en Superchargers Volvemos ahora con otro villano y es que este es una especie de caballo esquelético malvado el cual seguramente iba a parecer el nivel del Reino de los Muertos de Superchargers también Un enemigo que seguramente iba a pertenecer al nivel de la Isla Monstruosa los Mad Buddies es decir, amiguitos hechos de barro estos habría sido genial poderlos tener Seguramente perteneciente al nivel Vault of the Ancients de Superchargers este enemigo llamado Golem de Cristal y habría sido genial poderlo tener pero bueno, al final no lo tuvimos Nos encontramos ahora con un arte conceptual de un robotito el cual no parece ser muy malo pero capaz habría sido un gran enemigo de Superchargers también Vamos ahora con un arte conceptual el cual no sé decir del todo si es de Ring of Heroes o de Skylander Giants pero en todo caso lo que sí que puedo afirmar es que es de Trillrex y se ve absolutamente genial Vamos ahora con uno que sí que estoy bastante seguro de que iba a ser para Ring of Heroes siendo este uno de Spyro el cual seguramente iba a ser para su forma despertada y se ve muy imponente y demasiado guay Vamos ahora con un arte conceptual algo más tranquilito y este simplemente es una casa al estilo El Señor de los Anillos que seguramente iba a pertenecer a algún nivel de Swap Force o Trap Team El Baron Bon Shellshock nunca ha sido amenazante pero con este diseño y este concept art sin duda habría sido brutal Mirad a este concept art sobre un enemigo que al final nunca llegó a estar en los juegos de Skylanders Este iba a ser un vehículo gigante una especie de transformer pirata que iba a ser controlado por trolls y pues bueno, piratas por ese mismo tema que está controlado por piratas yo supongo que iba a pertenecer o a Trap Team o a Superchargers debido a que en estos dos juegos hay pues bueno, piratas Pasamos ahora con concept arts de Smolderdash es decir, Swap Force y es que esta la verdad es que no cambia demasiado en cuanto a diseño pero una cosa muy interesante es ver como una de las artes conceptuales de Smolderdash en vez de tener simplemente fuego tiene una calabaza, el estilo Duende Verde o Jack o Lantern habría sido absurdamente muy muy divertido tener a una Smolderdash que lance granadas del Duende Verde Siguiendo con Swap Force tenemos a un concept art de Countdown el cual se ve demasiado divertido y se nota que iba a ser un poco más Boomer o Trigger Happy con este diseño si bien no es tan bueno como el diseño final este arte conceptual previo de mismo Freeze Blade se ve bastante bastante guapo aquí tenemos a lo que seguramente fue una versión previa de Smash Hit esto lo digo porque es de Superchargers este arte conceptual y es de un personaje así también bajito con un gran martillo hablando de Superchargers aquí nos encontramos con un nivel que al final no llegó a estar en el juego uno que iba a estar hecho de origami ojalá lo hubiese metido aunque sea como un circuito de carreras si pensabais que ya habíais visto todo aquí tenéis un arte conceptual de caos así es en Spiders Adventure caos pudo haber llegado a ser así o también así estos son algunos otros diseños de los cuales caos pasó antes de ser el calvo que todos conocemos ahora os voy a pasar este pequeñito vídeo y luego os explico lo que es bueno lo que acabáis de ver es una pequeña película de introducción de Boomer esto originalmente lo iban a tener todos los Skylanders la primera vez que los ponías en el portal te iba a dar un poquito de detalles sobre su historia y origen y como consiguió ser un Skylander al final esto no lo metieron en el juego por razones desconocidas pero por el décimo aniversario de Spiders Adventure Toys for Bob pues reveló esto que iban a tener estas peliculillas antes de empezar cada Skylander aquí van algunos artes conceptuales del Clown Cruiser es decir el vehículo aéreo de Hammer Slam Bowser mi favorito en lo personal es el de la derecha del todo es muy parecido al de los juegos de Mario y habría sido genial tenerlo una de las pistas de carreras canceladas para Superchargers iba a ser esta Candy Cave una pista aérea basada en un mundo lleno de chocolatinas y chuches algo así como el mundo de Romperral siguiendo con las carreras aquí van algunos concept arts de mundos que llegaron y algunos que no llegaron para Superchargers y Superchargers Racing y aquí va un arte conceptual para Windup de Skylanders Ring of Heroes este se ve demasiado bien pero bueno es una pena que hayan cerrado Ring of Heroes tenemos aquí dos artes conceptuales de ballenas una de ellas es el arte conceptual para la ballena que lanza Riptide al estampar pues una ballera contra el suelo valga la redundancia mientras que el otro no se ve bien lo que es dudo que sea la ballena que lanza Riptide ya que tiene un volcán gigante a la espalda quien sabe quizás es un arte conceptual para uno de los cuatro antiguos de Swap Force y aquí nos encontramos con un dibujo previo de algún tipo de nivel o área para Ring of Heroes en el cual podemos ver una puerta elemental nos encontramos con un concept art muy curioso pues este es para Giants de la 3DS y aquí nos encontramos pues con eso con diseños previos para el Capitán Frightbird es decir el villano principal de este juego que llegaría más tarde a las consolas siendo un villano al cual podías usar en Superchargers vamos seguramente con uno de los concept arts más interesantes del vídeo y es que este es el mapa de Spyros Kingdom es decir la versión previa o beta de Skylanders de Spyros Adventure en este mapa podemos observar lo que iban a ser seguramente los niveles un esquema al cual es muy similar al que acabaron usando en Superchargers aquí van algunos conceptos de cómo podría haber llegado a ser el Sunrunner es decir el vehículo de Astro Blast honestamente creo que al final no lo metieron por miedo a que Disney les atacase con copyright porque vamos esta nave es igualita a muchas de Star Wars este dragón que estáis viendo ahora estuvo a punto de no ser solamente un dragón sino un Skylanders del tipo agua de Superchargers no me preguntéis por qué iban a meter un bicho tan raro conduciendo un vehículo pero oye es cierto que este bicho estuvo a puntísimo de ser un Skylander en lo personal me habría encantado tenerlo pues se ve genial no, no va en broma, estos son prototipos muy muy previos de Skylanders de Swap Force algunos sí que se puede llegar a reconocer como este de aquí que es una especie de Boom Shift vamos otra vez con un concepto muy 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 interesante aquí está el concepto primero de lo que iba a ser Swap Force ya que este no iba a ser Swap Force sino que iba a ser Skylanders Shape Shifters y que no solamente se iban a poder cambiar parte de arriba y abajo sino la cabeza, el torso y las piernas como podéis ver en esta imagen de aquí y también podemos ver que no solamente los Swapers lo iban a poder hacer podemos ver una especie de Trigger Happy o un Stoom Smash siendo intercambiados honestamente se ve demasiado increíble esta mecánica pero entiendo que era demasiado liosa y complicada como para meterla en el juego final el vídeo que acabáis de ver es muy probablemente perteneciente a algún tipo de objeto mágico o ítem que te iba a proporcionar un tanque temporal esto que estáis viendo es el primer concepto e idea que tuvieron los desarrolladores y los diseñadores de Skylanders Spurs Adventure para hacer a Terra Finn aquí va un concepto muy mono y cute de las tortugas típicas de Skylanders este es un dibujo de lo que podría haber llegado a ser el Count Moribone villano principal de Swap Force de la 3DS y villano más o menos principal o parcial de Super Chargers para las consolas grandes aquí podemos observar 6 prototipos de Skylanders para Super Chargers que al final no llegaron a ser nada son muy muy buenos y ojalá pudiésemos haber tenido aunque sea uno de ellos pero también os digo una cosa y es que por lo menos por lo que aparenta el del medio de arriba parece ser un prototipo para Dive Clubs mientras el que la derecha de abajo parece ser un prototipo para Astro Blast o sea que al menos tuvimos algo similar a estos en el juego final siguiendo con Super Chargers tenemos un concepto de Shark Shooter Terra Finn en el cual se le veía muchísimo más agresivo y no tenía un cañoncito no no tenía un maldito bazooka de tiburones siguiendo con lo que os he comentado antes sobre Shape Shifter si no Swap Force aquí tenemos otro Skylander que iba a ser un Shape Shifter una especie de dragón cangrejo raro y como he dicho antes le podías cambiar la cara, el torso y los pies aquí podemos observar otra vez al dragón que os he comentado que quizás estuvo a punto de entrar en Super Chargers pero es que también tenemos a muchísimos otros conceptos descartados al final del día es curioso ver como 2 de estos 6 Skylanders tienen una especie de tabla debajo quizás aparte de los 3 vehículos de Skylanders, es decir coches, aviones y barcos si vamos a tener una especie de tabla de surf o tabla de nieve hablando de vehículos raros aquí tenemos un prototipo del vehículo de Double Dare Trigger Happy habría sido una maldita locura tener esto aquí tenemos varios conceptos beta de lo que iba a ser Bumble Blast honestamente si bien el final mola no se puede comparar a estos es decir mirad a este que tiene 4 brazos, hachas y se ve demasiado bien o este que parece un maldito alien de Ben 10 en general se ven todos muy bien y si bien el final no está mal no se compara a los otros como ya he dicho aquí van algunos prototipos sobre como podrían haber sido algunos de los diseños de Spyro's Adventure podemos ver que el portal iba a ser más grande y más robusto y que Slamba me iba a tener un cuerpo más atlético al igual que Ignitor y Spyro y no se, varios conceptos que podemos ver aquí que se ven demasiado geniales aquí nos encontramos con algunos dibujitos y detallitos que al final no llegaron a estar en el juego de Superchargers si, esta especie de decoraciones iban a ser parte de las carreras de Skylanders Superchargers pero al final pues no entraron por una razón u otra aquí va uno de los primeros diseños del portal de Trap Team como podemos ver desde el inicio ya tenían la idea más o menos clara de lo que querían pero es eso, aquí está en fases de desarrollo muy primarias nos volvemos a topar con el barco que hemos visto hace un rato y aquí vemos más diseños de este mismo donde podemos apreciar que en efecto es conducido por una especie de troll y tiene un maldito cañón en uno de los dibujos es una maldita pena que nunca llegásemos a tener este nivel con un maldito árbol de pizza gigante pero bueno oye, uno no puede pedir todo en la vida nos encontramos ahora con varios diseños de personajes NPC de Skylanders Superchargers donde podemos ver a Lugo que hemos visto antes pero también a un Flynn con un solo ojo y a una Persephone mamadísima para los que se quejan del rediseño de Spyro en Spyro's Adventure mirad lo que pudo llegar a ser o sea que se dejen de quejar sí, que se dejen de quejar mejor tenemos aquí algunos diseños de Spyro donde podemos ver que este podría haber llegado a ser incluso una especie de Doctor Octopus o un tío Steampunk honestamente se ven muy muy bien y para nada estoy enfadado con lo que tuvimos al final honestamente se ve también muy chulo y como curiosidad este Spyro's iba a pertenecer como no a Skylanders Shapeshifters como he mencionado la versión previa de Swapforce pero bueno al final es eso, fue Swapforce mirando las versiones previas del vehículo y de la misma de Supershot St-Celf podemos ver que iba a tener una minigun bastante más tocha y un helicóptero que era un helicóptero... curioso digamos por otra parte tenemos a Tessa y algunos diseños previos para pues bueno obviamente Skylanders Swapforce podemos ver que esta iba a tener una especie de arco quizás nos iba a ayudar en algunos tipos de misiones o incluso la podríamos haber controlado en alguna misión extra Blast Zone se ve súper bien pero es que sus diseños beta se ven increíblemente mejor no sé ni cómo de hecho en este podemos ver que iba a tener una especie de minigun en una de las dos manos wow nos encontramos ahora con tres diseños beta de Scorp siendo que uno de ellos es un poco feo pues que le pinta una espada a un escorpión pero los otros dos se ven demasiado geniales sobre todo el que ya está coloreado y casi finalizado pues esta es una especie de división ya que tiene una pinza y una mano normal habría sido muy muy chulo tenerle pero bueno el que tuvimos al final estaba muy chulo igualmente como bastantes sabréis ya Highbolt originalmente iba a ser el Skylander de luz de Skylanders Super Chargers pero fue cambiado a ultimísima hora en serio demasiado tarde de hecho hay algunos glitches en el juego con los cuales te señala que es un Skylander del elemento luz porque lo cambiaron pocos meses antes de salir el juego y aquí podemos ver cómo iba a ser este Highbolt del elemento luz y honestamente le queda súper bien tenemos ahora un concepto beta del Chop Chop de Skylanders Link of Heroes Awakened es decir despertado y mucho más poderoso se ve demasiado demasiado bien tenemos aquí más conceptos sobre Super Shot St. Selfie y su vehículo donde vemos que el Stealth Slinger iba a ser una especie de cactus en algún punto del desarrollo en estos conceptos de Doomstone podemos ver cómo el equipo de Vicarious Visions quería hacer que se notase más la inspiración que este tiene en Medusa haciendo que uno de sus diseños previos incluso fuese directamente la Medusa honestamente tampoco creo que fuese necesario hacer un copia y pega de Medusa pero sí que este aspecto que está entre Doomstone y Medusa se ve absurdamente genial tenemos ahora un prototipo del portal que yo asumo que es Trap Team este sí que es más distinto al final y por qué he asumido que es Trap Team cuando aparece el de Soft Force pues bien, si os fijáis hay una especie de bulto ahí eso parece ser el altavoz que tiene el portal de Trap Team así que en un origen el portal de Trap Team valga la redundancia y va a ser simplemente como el de Soft Force pero con un altavoz y un slot para las trampas nos encontramos ahora con 6 conceptos de Boomjet en estos se puede apreciar mucho mejor que Boomjet es algún tipo de simio, marsupial o animal de la jungla ya que aquí le pintan muchísimo más destacadamente el pelo y todo lo que es pues eso, su piel en estos concept arts sobre Thrillipid podemos apreciar cómo en uno de sus diseños iba a ser incluso un 4 brazos estando bastante mamado mientras que en otros iba a ser más rochonchete y en otros iba a ser una especie de policía aéreo en este dibujo explicatorio podemos ver más a detalle cuál iba a ser el funcionamiento de los shapeshifters es decir, la Swap Force Beta como podemos ver es eso, no hay mucho secreto simplemente es que en vez de parte de arriba y parte de abajo es cabeza, torso y patas en este arte conceptual de Bumble Blast podemos ver cómo iba a ser una especie de abedul es decir, un árbol de color blanco mientras que en este otro vemos que iba tirando por un diseño más troglodita la mayoría de nosotros odiamos a Grilla Drilla pero es que si le hubiesen dado este diseño todos lo habríamos amado se ve muchísimo más impotente y muchísimo mejor no entiendo por qué no usaron este diseño esto que estáis viendo ahora es una pista acuática de carreras de Skylander Superchargers que al final se acabó por no usar lo personal creo que se ve fantástica ya que realmente se nota que es un mar abierto no como las que tenemos en el juego y ojalá lo hubiesen dejado aquí tenemos más conceptos beta de caos en los cuales podemos ver que más o menos ya tenían la idea más clara no como antes, pero igualmente no sabían hacia dónde decantarse del todo por este personaje en el anterior enseñando conceptos y prototipos os enseñé esta imagen pues ahora os enseño el siguiente paso esto este Skylander es uno que iba a salir en Superchargers o en Swap Force en alguno de los dos juegos de Vicarious Visions pero al final la acabaron cancelando aquí podemos ver que hasta tenían figuras hechas de este Skylander pero bueno, al final se acabó cancelando, como he dicho vamos ahora con uno de mis conceptos favoritos de todo el vídeo Bubble Trouble este va a ser un Skylander el cual iba a salir en Spires Adventures Giants o Swap Force es decir, alguno de los tres primeros juegos y de él no se sabe demasiado pues fue cancelado en etapas muy previas del desarrollo de este Skylander pero sí se sabe su ficha técnica vamos con ella su nombre es Bubble Trouble, como ya he dicho su elemento es el agua vamos ahora con su personalidad que es la siguiente Bubble Trouble es un astuto y tramposo travieso que se lo pasa en grande al burlarse de los enemigos en cuanto a la catchphrase, es decir, la frase característica que dice al ponerlo en el portal tenemos Rough Waters a Geat es decir, que se viene en aguas turbias All Charged Up, es decir, todo cargado y Like Shooting Fish in a Barrel que sería algo así como robarle un caramelo a un niño lo más divertido viene cuando vemos qué actores le podrían haber puesto voz y estos son Jonah Hill y Ryan Reynolds, entre otros vamos ahora con este monogénio del elemento de magia que podríamos haber llegado a tener en Skylander Swap Force yendo con Superchargers tenemos aquí algunos conceptos beta del Crypt Crusher y del mismo Fiesta desconozco a qué juego de Skylanders pertenece este concept art lo que sí que estoy seguro es que es de un juego de Skylanders pero bueno este es una especie de alienígena con un arma blaster gigante y por la estética sí que supongo que es de algún título de Vicarious Visions pero bueno, se ve genial en todo caso yendo con Trap Team, del cual no he hablado mucho hasta ahora tenemos este prototipo de uno de los piratas pájaro y ahora por primera vez en todo este tiempo me he dado cuenta que lo que dispara no son misiles sino pájaros buenas, aquí el Kalfuyama Editor simplemente decir que lo que dispara son pájaros cohete eh, nada, de locos sin ser yendo desde Trap Team vamos a apreciar esta maravillosa página llena de arte y diseños beta y prototipos y concept arts y de todo sobre los piratas de este juego podemos ver aquí como el artista se dejó toda su imaginación en todo tipo de conceptos brillantes estos diseños curiosos de enemigos cocineros de Skylanders Imaginators nos dan una pista de que quizás iba a haber un nivel que iba a tener sitio en una cocina quizás la cocina de Jeff Pepper Jack quién sabe pero en todo caso se ven muy divertidos y no sé, es eso ahora me da curiosidad de saber si realmente iba a haber un nivel que fuese una cocina en Imaginators vamos con lo simple dos figuritas previas de lo que podría haber llegado a ser Spyro siguiendo con el hilo de las figuras tenemos ahora 4 de Drobot viendo todo el proceso de creación de este mismo tenemos aquí a un lanzador subido a una máquina voladora ¿qué por qué? pues no lo sé porque los lanzadores ya pueden volar por su cuenta aquí va un concept art del dragón rompenubes de Superchargers es que se ve precioso vamos ahora con un concepto muy interesante y es que esto no es una imagen en un Skylander o algo así no, no este es un nivel entero y esto realmente lo sé porque lo pone en la descripción de este este iba a ser un nivel el cual iba a ser una especie de costa o playa en el cual la marea iba a subir muchísimo y se iba a inundar el nivel y luego iba a bajar la marea y iba a volver a subir tenías que subirte a sitios y bajarte porque si te pillaba la marea morías con este evento habría sido muy muy interesante tener un nivel como este y aún más en un juego como Swap Force o Superchargers donde los gráficos son preciosos siguiendo con niveles cancelados aquí tenemos un reino de cosas inflables wow tenemos aquí uno que le encantaría Mike Noit artes conceptuales de Food Fight siempre he tenido la sensación de que en Skylanders Imaginators faltaron villanos y no me cabe en la cabeza por qué cancelaron algunas grandes ideas como esta este se trata de un arte conceptual del nivel del Capitán Club y su gallo gigante que por lo que parece aquí va a ser una gallina gigante que curioso este es muy interesante de hecho es quizás el más interesante de todo el vídeo y dejad que explique por qué en este arte conceptual podemos apreciar que es básicamente de Swap Force no hay muchos secretos se nota por la estética por la iluminación y porque es de Vicarious Visions pero lo más interesante y por lo cual considero que es el más importante de todo el vídeo es por esto de aquí pone 2011 y adivinad qué pasó en 2011 exacto que ni siquiera había salido Spires Adventure o bueno salió a finales de este mismo año esto quiere decir que Activision contrató a Vicarious Visions ya desde el 2011 para que empezase a preparar una tercera entrega eso quiere decir que realmente tenían muchísimas esperanzas en Skylanders y no les decepcionó es decir es la onceava franquicia de videojuegos más exitosa de la historia así que sí es curioso ver cómo Vicarious Visions iba trabajando en Swap Force ya desde 2011 y no desde 2012 como hasta yo pensaba hasta hace poco siguiendo con otro igualmente muy interesante tenemos este de Bass que como curiosidad extra os digo que está confirmado que es el padre de Flynn sí no es broma ahora sin salirme tanto del tema volvamos con los concept arts podemos ver que esto se veía que iba a ser más viejo pero lo realmente interesante es que ahí pone Bounty Hunter es decir caza recompensas así que en unas primeras etapas de programación y desarrollo de Trap Team a lo mejor se pensó y se trató la idea de que Bass iba a ser una especie de caza recompensas o un Boba Fett que nos encontramos con un posible NPC de Skylanders Spires Adventure que finalmente fue cancelado y aquí con un concepto que yo supongo que es de uno de los animales de Swap Force estos animales que nos encontramos a lo largo de la historia que los malefican Klaus y sus Eswirros vamos ahora con uno que seguramente os va a encantar y esta es la historia de Dive Clubs dibujada en concept arts vamos allá para empezar tenemos la historia de que él era el hermano de Abril sí este es Abril y este es Dive Clubs porque sí Abril es medio ojo medio cuerpo son dos Skylanders en uno así que bueno un día simplemente estaban volando por ahí por Skylands hasta que unos piratas le dispararon y el pobre Dive Clubs perdió sus alas y se cayó al fondo del océano en este océano se encontró con una raza de seres submarinos los cuales le acogieron y trataron como un dios de hecho le dieron hasta una armadura pasaron los años los años y los años hasta que este un día se cayó por una especie de espiral acuático de las profundidades oceánicas al salir este se encontró con Eon y entonces hablaron sobre que él es hermano de Abril y que habían pasado muchísimos años Dive Clubs estaba muy confundido así que Eon para ayudarlo le dio un vehículo y así es como tenemos a Dive Clubs sí es una historia muy muy curiosa aquí vamos con los Disneyos beta de los Doomlanders de Skylanders Imaginators vamos ahora con Concept Arts que también liberó Toys for Bob por el décimo aniversario de Skylanders estos seguramente los habéis visto ya así que los pasaré rapidito pero igualmente son preciosos aquí podemos apreciar varias máscaras y arriba a la derecha pone que es Spyro Specter no acabo de entender lo que es pero bueno lo que sí que podría llegar a dar como conclusión es que estos son prototipos de Hector es decir el malo de Skylanders Esperanza Adventure de la versión de 3DS en este prototipo en el cual podemos apreciar una figura negra corriendo a toda velocidad podemos llegar a deducir que se tratan de las pistas de alta velocidad de Swap Force las cuales podrían competir Magna Charge y otros aquí tenemos un arte conceptual bastante curioso y es que es una Skylander hecha de ladrillos un artefacto de la versión